Me deshice de mi copia original de Pandemic para comprarme Pandemic Hudson, Norteamérica. Ahora vamos a ver qué tan buena idea fue eso. Uno de los primeros videos que hice para este canal fue justamente la reseña del Pandemic. Y ahora, ¿por qué me deshice de él? Bueno, después de que jugamos Pandemic Legacy y regresar a este Pandemic, ya la verdad se me hizo sin mucho chiste. El mapa era muy pequeño, muy sencillo, no tenía grandes retos. Y también porque me conseguí el Pandemic Fall of Rome, que pueden ver también en nuestro video de unboxing. Y la verdad es que me gustaba más la temática del Pandemic Fall of Rome y tenía otros retos, como la parte del azar, que en su momento no estaba muy seguro, que me empezaron a llamar más la atención. Entonces, la verdad es que el Pandemic, el normalito, ya no salía mucho a la mesa. Entonces dije, pues bueno, ya para qué me sirve, mejor me deshago de él. Y eso fue lo que hice. Me di cuenta que realmente me empezaba a hacer falta el Pandemic original porque al introducir a nuevas personas en el club de juegos que tengo en la universidad, el Fall of Rome era un poquito más complicado. Tiene algunos detallitos que lo hacen tal vez no esencial para alguien que se está introduciendo y que no ha jugado ningún juego cooperativo. Entonces decidí comprarme este Pandemic Hot Zone. Existen dos versiones, la de Norteamérica, que está aquí, y la de Europa. Estas dos versiones salieron como Print and Play originalmente durante toda esta pandemia y de hecho todavía las puedes descargar así, así que si te convence puedes primero probarlo en Print and Play y tal vez conseguir después la cajita. Yo lo jugué por primera vez en Tabletopia. Dejaré todos los links en el doobly-doo para, por si te interesa, los puedas checar. Pero bien, vamos a ver si realmente valió la pena haber sustituido el Pandemic original por este otro juego. Vamos a hacer un repaso rápido de las reglas. En el tablero tenemos varias ciudades y algunas de ellas tienen cubitos que representan enfermedades. Cada jugador tendrá un peón y una mano de cartas. Los jugadores tendrán en su turno cuatro acciones en las que podrán hacer varias cosas. Primero pueden moverse de ciudad en ciudad, cada una de estas sería una acción, o pueden descartar una carta para moverse a esa ciudad, o si están en esa ciudad, de ahí a cualquier otro lado. También podrán tratar cubitos de infección. Esto es, quitar un cubito en la ciudad en la que se encuentren. Otra acción muy importante será compartir conocimiento. Esto es, si hay dos jugadores en una ciudad, podrá uno de ellos pasarle la carta de esa ciudad. Y por último, nuestro objetivo va a ser curar las enfermedades. Para ello, tendrá que ser en Atlanta y se tendrán que descartar cuatro cartas de una misma enfermedad para haber encontrado esa cura. En cuanto se encuentren la cura a las tres enfermedades, el juego habrá sido ganado exitosamente. Una vez terminado el turno del jugador, este tomará dos cartas de ciudad y luego procederá a poner nuevos cubitos revelando ciudades y colocando ahí un cubito donde venga. Ahora vamos a ver las diferencias con el pandémico original. Algunas de ellas serán evidentes. Por ejemplo, el tablero es de la mitad del tamaño nada más. Las cartas también son más chiquitas. No soy muy fanático de ellas. Y sobre todo, hay solo tres enfermedades en lugar de cuatro que tendremos que buscar la cura para ellas. También solo hay cuatro roles. Los otros cuatro se encuentran en la versión de Europa. Pero la verdad creo que estos cuatro son los más útiles. Viene el médico que sirve para curar más de un cubito con la acción de quitar cubitos. El dispatcher que es muy útil para mover a otros peones. El generalista que bueno, ese tiene cinco acciones. Nunca estaba de más una acción. Y el researcher, esta carta es muy importante porque al momento de compartir información puede dar carta a alguien más sin importar que estén o no en esa ciudad. También solo va a haber cuatro cartas de eventos. Este juego introduce las cartas de crisis que optativamente se podrán mezclar en el mazo. Estos son cosas malas que van a pasar durante el juego. Algunas se van a resolver inmediatamente y se van a descartar. Otras van a durar en el juego y van a estar afectando lo que va a pasar. Por ejemplo, se te puede limitar la cantidad de cartas en tu mano. ¿Cómo se compara con el juego original? Este dura 30 minutos. Es un juego mucho más rápido. Obviamente la idea era que fuera un poco más portable, que pudieras llevar a todos lados. Tienes una enfermedad menos que curar, pero sobre todo tienes muchas menos cartas de jugador. 24 cartas de ciudad contra las 48 que tiene el Pandemic original. Esto va a hacer que el juego sea una carrera contra el tiempo. La manera más fácil en que vas a perder es que se te acaben estas cartas, de hecho. Entonces lo que me gusta mucho de este juego es que se vuelve demasiado estratégico. Cada turno tiene que estar muy bien planeado porque no los puedes desperdiciar. Cada turno serán menos cartas y sentirás la presión de encontrar la cura a las enfermedades. Este juego también tiene reglas para jugarse en solitario. Las puedes encontrar en internet. Nuevamente dejaré el link en el doblito. El Researcher no se utilizará en esta versión, sino que manejarás a los otros tres roles. Pero tendrás una sola mano de tres cartas en un principio. Y también tendrás otras tres cartas que formarán el archivo. Jurás cada turno como uno de los roles, yendo de izquierda a derecha. En cuanto termines las acciones de uno de ellos, resolverás la parte de infección. Y luego irás con el siguiente peón. Ahora, no va a haber la acción de compartir conocimiento, sino que lo que harás va a ser tomar cartas del archivo o depositar cartas en el archivo. Para hacerlo tendrás que estar en la ciudad. Por ejemplo, yo aquí estoy en Guadalajara, puedo tomar del archivo la carta de Guadalajara. O si la tengo en mi mano, la puedo poner dentro del archivo. Estas son todas las diferencias. Los objetivos siguen siendo el mismo, de encontrar la cura a las enfermedades. El límite de seis cartas en la mano sigue siendo igual. Pero aquí en el archivo puede haber una cantidad indefinida de cartas. Ahora vamos a hablar del Pandemic Hot Zone Europa. Yo no lo tengo, pero agrega algunas cosas diferentes. Para empezar, va a haber mutaciones que van a poder incluirse a las enfermedades. Nuevamente, esto es opcional para hacer a tu juego más complicado. Si tienes las dos cajas, puedes mezclar los diferentes elementos. Por ejemplo, puedes combinar los roles. Puedes combinar las crisis y las mutaciones en un solo juego. Y lo interesante es que existe también una versión para dos jugadores que se llama Hemisferio. Cada jugador va a tener un tablero y tres roles. Entonces, va a ser como combinar las reglas de juego en solitario, pero para jugar con otra persona. Podrás moverte al otro mapa, descartando una carta de ciudad para tomar un vuelo. Y el objetivo va a ser encontrar la cura a las seis enfermedades. Si se pierde uno de los tableros, entonces se perderá el juego por completo. Entonces, como conclusión, ¿para quién creo que es este juego? Creo que siguen siendo las reglas bastante sencillas como para introducir a nuevas personas a los juegos cooperativos. O bien, si ya has jugado el Pandémico original, este presenta un nuevo reto. Les digo, es más rápido, es más difícil por eso mismo. Y además, si agregas los dos tableros, tienes esta nueva versión que lo hace también muy interesante. Yo es lo que voy a hacer. Yo voy a conseguirme la Europa para poder jugar esta versión de Hemisferio. Pero si te satisface el Pandémico original o tienes las expansiones, por ejemplo, la que agrega el bioterrorista. O también, si tienes alguna de todas las numerosas versiones que hay, creo que lo puedes dejar de lado. Y pues ahí están mis opiniones sobre Pandemic Hot Zone Norteamérica. Si tienes alguna pregunta o duda, puedes dejarlas en la parte de abajo. No olvides suscribirte y seguirnos en las redes sociales para saber todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.